Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre el alcohol, sus efectos y cómo podemos disfrutarlo de forma responsable. Es importante hablar de este tema porque el consumo de esta sustancia afecta a nuestra salud, especialmente a medida que envejecemos. El etanol, aunque al principio nos haga sentir bien, en realidad es una molécula que deprime nuestro sistema nervioso. Esto significa que, aunque empecemos sintiéndonos animados, acabaremos encontrándonos cansados y apagados. De hecho, se conocen bien los efectos en función de la concentración en la sangre. A partir de 0,5 gramos litro, estado de euforia y disminución de los reflejos y la agudeza visual. A partir de 1 gramo litro, estado de embriaguez, con pérdida de control. A partir de 3 gramos litro, estado de apatía. A partir de los 4,5 gramos litro, coma. A partir de 5,5 gramos litro, muerte. También afecta nuestra atención y coordinación, lo que aumenta el riesgo de accidentes, tanto en casa como en la calle. A medida que envejecemos, nuestro cuerpo procesa el alcohol más lentamente, lo que significa que sus efectos pueden ser más acusados y duraderos. Beber demasiado alcohol puede llevar a problemas serios de salud como enfermedades del corazón, cirrosis hepática y algunos tipos de cáncer. De hecho, en Europa, las principales causas de muerte relacionadas con el alcohol son cáncer, cirrosis hepática, enfermedades cardiovasculares y lesiones. Incluso pequeñas cantidades de alcohol pueden aumentar el riesgo de ciertos tipos de cáncer, como el de hígado, colon y mama. No existe un nivel seguro de consumo de alcohol. Cualquier cantidad, por mínima que sea, implica riesgos. La única forma de evitarlos es no consumir. Sin embargo, existen unos límites del consumo medio, consumo habitual que hace una persona en un periodo de tiempo dado, de bajo riesgo de alcohol. Consumir por encima de estos límites comporta una mayor mortalidad en comparación con no beber o beber menos. Para las mujeres, el límite de consumo de bajo riesgo es de 10 gramos de alcohol al día, lo que equivale a un vaso de vino de 100 mililitros. Para los hombres, el límite es de 20 gramos de alcohol al día o dos vasos de vino. Es importante tener en cuenta que estos son sólo límites de bajo riesgo y que lo mejor para nuestra salud es evitar el alcohol por completo. El consumo de alcohol en pequeñas cantidades produce efectos placenteros, pero beber demasiado implica, además de los mencionados riesgos para la salud, problemas sociales. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los problemas asociados con el consumo de bebidas alcohólicas no sólo tienen que ver con la cantidad consumida, sino también con la forma de beber. En ayunas, mezclando con otras sustancias en poco tiempo, el momento antes de conducir o de ir a trabajar, estando enfermo, estando solo, los motivos para intentar compensar carencias en las habilidades sociales, para superar estados de ánimo negativos, por afrontar problemas, etc. Se entiende por beber demasiado cualquier consumo de alcohol que incremente el riesgo de sufrir consecuencias negativas, físicas, psicológicas o sociales, a corto o largo plazo. Si te preocupa tu consumo de alcohol, hay algunas cosas que puedes hacer para reducirlo. Elige bebidas sin alcohol. Hay muchas y estupendas alternativas. No bebas alcohol para calmar la sed. El alcohol te deshidrata. Encuentra actividades que disfrutes que no impliquen beber, como hacer ejercicio, ir al cine o leer. Limita los encuentros con personas que beben mucho. Si te sientes presionado para beber, di con firmeza, no, gracias, ya he bebido suficiente. Si bebes, no lo hagas porque sí. Sáltate alguna ronda. Marca al menos dos días libres de alcohol por semana. Elige preferentemente bebidas de baja graduación. Tómate la primera copa después de haber empezado a comer. Alterna el consumo con bebidas no alcohólicas y bebe con calma, a pequeños sorbos y saboreando. Recuerda que nunca debes beber alcohol antes de conducir o tomar medicamentos. Aunque a veces no es fácil darse cuenta, hay algunos signos que pueden hacer pensar que la persona puede necesitar tratamiento especializado, como deseo intenso o compulsión por consumir alcohol. Pérdida de control para iniciar la ingesta, regular la cantidad y dejar de beber. Síntomas adversos de privación cuando se deja de consumir durante varios días, sudoración, temblor de manos, palpitaciones, etc. Aumento progresivo de la cantidad consumida para obtener los efectos deseados. Abandono progresivo de actividades. Persistencia en el consumo de alcohol a pesar de sus consecuencias perjudiciales como el deterioro de las relaciones familiares y laborales. En cualquiera de estos casos es necesario pedir ayuda. Por cierto, se sabe que el 20% de las personas que van a atención primaria sufren un trastorno por consumo de alcohol. Y de estas, solo una de cada 10 recibe tratamiento. Además, generalmente se inicia unos 10 años después de empezar el problema. Que no sea tu caso. Nada más por hoy. Espero que esta información te haya sido útil. Muchas gracias.